Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, hoy vengo a platicarles acerca de cómo es mi rutina con Matías por las noches. Quise hacer este video porque algunos de ustedes me estuvieron mandando un mensaje por Instagram preguntándome acerca del sueño de Matías. ¿Cuántas veces se despertaba en la noche? ¿Cuál era mi rutina? ¿Qué hacía yo? Porque la verdad debo confesarles que creo que soy afortunada porque la verdad en el año, casi los dos años que ya tiene Matías, no ha sido un bebé que nos desvele bastante. Sí hemos tenido desveladas, pero han sido cuando está como enfermito, cuando trae molestias por algo, pero cuando está normal, su sueño la verdad es muy muy bueno. Esto no sea ciencia cierta que se deba, simplemente a lo mejor pues así es, o no sé si realmente le ayudó que desde que nació empecé a tener una rutina con él. O sea, todos los días hacía exactamente lo mismo y hasta la fecha hacemos no exactamente lo mismo porque sí han cambiado ya las cosas. No es lo mismo que hacía cuando él tenía un mes de nacido a lo que hago ahorita, debido sobre todo a su alimentación y todo eso. Pero la verdad hay muchas cosas que desde que él tenía un día de nacido hasta la fecha sigo haciendo. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo es mi rutina con Matías, así que empecemos con el video. Ok, muy bien, para empezar la rutina aproximadamente como entre 6 y media y 7 de la tarde noche, empiezo a jugar con Matías un ratito. A veces nos salimos al jardín o a veces ahí mismo dentro de la casa, juego como a perseguirlo a las escondidas o algo en lo que él tenga que como que sacar la energía que trae. O en algunas ocasiones también lo que hago es poner música y nos ponemos a bailar los dos, ponemos algunos videos, me pongo a brincar con él, a jugar, bailar y todo eso. Esto lo hago para que él saque toda la energía que trae. Posteriormente me pongo a hacerle de cenar. El día de hoy le hice de cenar un huevito con verduras, en este caso es un huevo, le rayé un poquito de calabaza y un poquito de brócoli y pues lo revuelvo muy muy bien. Les voy a decir cómo hago estas porque luego me preguntan así como que cómo las hiciste y así. Entonces les voy a mostrar cómo las hago, yo revuelvo muy bien. Y luego en una cazuela pongo mantequilla. Lo hago así como en forma de círculos porque quiero tratar de hacer como unas tortitas chiquitas de huevito con verduras. Entonces ya que está caliente la mantequilla, le agrego ahí el huevo y ahí las dejo. Normalmente las tapo. En esta ocasión escogí una cazuela muy grande y la tapadera obviamente no es de ahí, pero alcanza a taparlas. Así que esto lo hago para que se cocine bien bien el huevo. Y pues ya tantito tiempo después las volteo y las vuelvo a tapar hasta que se cocine bien. ¡Hora de bañarse! Trae los pies bien sucios porque todo el día ando a descanso. Así que ya es hora de bañarse, así que vamos a desvestirlo. Y pues bueno, lo que estaba dejando los huevos cocinarse, decidí meterlo a bañar. Ya tengo ahí su tina preparada. Normalmente lo baño aquí, aunque en algunas ocasiones lo baño conmigo en la regadera o a veces mi baby lo baña con él en la regadera. Entonces lo pongo en la tinita, le pongo algunos juguetitos y cosas con las que él se entretiene. La verdad yo en cuestión al baño no batallo porque a Matías le encanta estar en el agua. Entonces pues esa parte la verdad que es su favorita. Listo, después de bañarlo lo cambio, le pongo su pijamita y ya tiene su cabello sequito, este muchacho chinito que ven aquí. Así que ha llegado la hora de cenar. Y pues ahí está su cena, ahí están las tortitas de huevo que le hice con verduras y aparte le piqué un poquito de fruta, que en esta ocasión es mango. El mango y el plátano son sus frutas favoritas, más el plátano. El plátano es como su favorita, pero pues en esta ocasión decidí darle mango. Entonces ahorita él ya está en una etapa en la que ya quiere comer solito. Entonces ahí le presto el tenedor, en ocasiones le doy yo, en ocasiones se le agarra o agarra con sus manos, a veces se bate todo. El chiste es que coma. Entonces yo lo dejo que él sea libre, que agarre lo que quiera o si quiere que yo le dé, yo le doy. Ya después de cenar se ha llegado la hora de lavarle los dientes. Esta es la pasta que yo uso. Espérame, ven, ven, falta la pasta. Ven. Su dentista me dijo que tenía que ponerle como que muy, muy poquita pasta, menos de lo que es del tamaño de un granito de arroz. Entonces la verdad esta parte todavía se nos ha estado dificultando porque él le da como ansias, no le duele porque no duele, le hago con mucho cuidado, pero sí le dan ansias que le meta así como que el cepillo. Se lo doy para que lo haga, pero pues no, todavía no le hace así como que bien, bien. Entonces sí necesito cepillárselo yo. Algo muy importante que me dijo la dentista es que había que cepillarle no solo sus dientitos, sino también las encías. Y pues más que Matías ya le están saliendo las muelas. Bueno, ya tiene dos de abajo y dos de arriba, entonces pues también hay que tallarlas. Después de que le cepillo los dientes, nuevamente reviso a ver si no tiene sucio su pañal. Y si es así, se lo cambio. Después prendo la bocina con la música porque en cuanto la escucha ya sabe que es hora de dormir. Y pues en ese momento él ya está ahí en la cama, ya dispuesto a acostarse. Le doy su bibi. Como les dije, yo nada más le di leche materna hasta el año seis meses. Tiene poquito que él está tomando ya leche en su bibi para dormirse. Ok, lo que hago yo pues ya es darle su bibi, se acuesta. Pongo la música, trato de ponerla muy bajita, pero de manera que si ella ya escucha y se relaje. Y tengo esta lámpara que a veces la tengo prendida. Y tengo esa otra de ella que es la que dejo toda la noche. Ya cuando quiero que ya se duerma, porque aparte pues ya tiene sueño, apago esta lámpara. Y solamente dejo esa. Ustedes ven lo oscuro, pero realmente nosotros sí alcanzamos a ver con esa lucecita que está allá. Así que vamos a dormirlo. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Debo decirles que la rutina siempre es la misma. Nada más hay una cosita que a veces cambio. Por ejemplo, todos los días, casi todos los días, trato de hacer alguna actividad con él por ahí de las seis, seis y media de la tarde. Para tratar como de cansarlo, digamos. O sea, hago una actividad como que pesada con él. Me salgo a caminar con él. Bueno, ahorita por lo menos salimos aquí al jardín y corro para que corra atrás de mí. Y así, o sea, trato de hacer alguna actividad en la que él tenga como que sacar toda esa energía que trae. Bueno, no saca toda la energía, pero saca un poquito de toda esa energía que trae. Y pues me gusta hacerlo como para eso, como para cansarlo un poquito. Entonces, hay ocasiones en las que después de eso lo baño. O hay ocasiones en las que después de eso cena, después lo baño y después ya nos vamos a dormir. Cuando era más chiquitito, o sea, cuando tenía meses, yo todos los días no dormía así como que en mis brazos, le cantaba alguna canción. Pero ahorita, la verdad, ya casi no se deja eso. O sea, ya prefiere así como que estar acostado. Hay ocasiones en las que en lugar de ponerle música, le leo un libro, dependiendo del sueño que yo vea que tiene. Por ejemplo, el día de hoy ya traía muchísimo sueño. No tardó mucho en dormirse. Pero hay ocasiones en las que puedo durar con él acostada en la cama casi una hora. Y él está así como que papaloteando y así. Pero la verdad, a mí no me gusta como que decir, bueno, no tiene sueño y dejarlo aquí abajo y seguir dejándolo que siga haciendo cosas. Prefiero estar con él en la cama, que sepa que ya es hora de dormir. Así se tarde una hora para dormir. Entonces, en esas ocasiones que yo veo que él está como muy despierto todavía, pues suelo leerle un libro. O me pongo como a platicar con él. O le canto yo canciones, estamos cantando canciones o así. Entonces, eso es como que lo que hago para que se duerma. La verdad, yo sí les recomiendo bastante. Si estás viendo este video porque tú tienes un bebé chiquito, de verdad les recomiendo bastante lo de la música. A mí la música me ha funcionado súper bien. Incluso la escuché y es así como de... ¿Ya es hora de dormir o qué? ¿Qué pasó? Esa música que nosotros le ponemos en la noche, la descargó Mi Babies de YouTube y las puso en una memoria. Y pues ya esa bocina la tenemos como que especial para él. De hecho, cuando era más chiquitito, tenía una bocina más chiquita. Y ahí ponemos la música. Y de hecho, como el primer mes, los primeros dos meses, le poníamos mucho el sonido. No recuerdo bien cómo se llama. Pero se escuchaba como el latido del corazón. Y se escuchaba como fluidos y así. Y eso decía que los tranquilizaba bastante. Porque es los sonidos que ellos tenían cuando estaban en el vientre. Entonces, la verdad, bueno, al menos a mí sí me funcionaron bastante. Ya cuando fue creciendo un poquito más, pues ya decidí cambiar la música. Ponerle música así como que tranquilizante y todo eso. Otra de las cosas que yo hacía cuando él era más chiquitito, cuando solamente era un bebé de leche materna. O sea, que tomaba solamente leche. No sufrí mucho con él por los cólicos. Yo supongo que es debido a lo de la leche materna. Pero en algunas ocasiones sí traía coliquitos, molestias y eso. Entonces, yo lo que hacía casi todos los días. O más bien todos los días lo hacía. Es que le daba pequeños masajitos en la pancita. Así en la noche, ya después de bañar, le daba sus masajitos en la pancita. O le agarraba sus piernitas y hacía así como si hiciéramos bicicleta y así. O le estiraba las piernas y luego se las regresaba hacia arriba y así. Y eso hacía que sacara así como que gases y gases. Y eso me dijeron que le ayudaba bastante para evitar esos cólicos. Ahorita pues ya no hago eso. En algunas ocasiones cuando lo termino de bañar, le pongo cremita. No todos los días le pongo. Pero cuando le pongo cremita es porque lo siento yo a él como medio... Con mucha energía, como les decía hace ratito. Entonces le pongo la cremita como para darle como un ligero masaje. Que se relaje y todo eso. Entonces, todas estas son las cosas que yo hago a la hora de dormir. Que a veces es hasta dos veces por semana. Lo que sí hay que confesarles es que en fines de semana, cuando se podía salir. Normalmente estábamos fuera de casa o cuando íbamos de visita con amigos o con mis papás o algo. Normalmente nos venimos tarde de allá. Y por ello pues no puedo hacer como que la rutina con él. No lo meto a bañar, no le doy... Bueno, sí le doy de cenar, pero no lo siento en su sillita aquí en casa, cenar y todo. O sea, toda la rutina no la llevo a cabo. Entonces son los días que él a veces suele dormirse como más tarde. Pero en general, o sea, de lunes a viernes es de ley que siempre es esta rutina. La verdad, este video solamente lo hice para compartir con ustedes sobre esto. Por las preguntas que les comento que me hacían. Pero realmente pues yo soy mamá primeriza. Esto es conforme lo que me decían algunas personas que podía hacer. Con lo que mi mamá también me decía. Son cosas que he aprendido y cosas que he investigado. Las que he aplicado con Matías. Entonces de verdad espero que algo de lo que yo hice en este video pues les ayude, les sirva o algo. Sobre todo si son mamás primerizas como yo. Y pues de verdad que me gustó mucho hacer este video porque casi nunca hago un video con Matías. Entonces este video la verdad sí me gustó bastante. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video.